Please welcome, New York representative, Alexandria Ocasio-Cortez. Gracias, Chicago. Gracias, Chicago, por la energía que traen. Gracias a Kamala Harris y a Tim Walz. Gracias por vuestra visión. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Chicago, por la energía que me dan. Gracias a Kamala Harris y a Tim Walz por la visión que muestran. Y gracias, Joe Biden, por tu liderazgo. ¿Saben? Hace seis años atrás estaba de camarera en la ciudad de Nueva York. Me estaban pidiendo órdenes de desayuno. Yo no tenía seguro de salud. Mi familia estaba tratando de defenderse de un cierre hipotecario. Y estábamos en una gran pugna para pagar nuestras cuentas a raíz de que mi padre, de manera inesperada, luchando contra el cáncer. Como millones de estadounidenses, estábamos sencillamente tratando de lograr una oportunidad justa. Y estábamos hartos de los políticos cínicos que niegan las necesidades de la clase trabajadora. Fue entonces, únicamente a través de los milagros que son la comunidad y la democracia, que la gran gente de Bronx y Queens eligieron a alguien como mi persona, que como ellos, para que yo estuviera en el Congreso. Y para mi país, Estados Unidos, yo sé que a partir de la misma premisa, también vamos a elegir a Kamala Harris y a Tim Walts como presidenta y vicepresidente de los Estados Unidos. Estoy aquí esta noche porque los Estados Unidos tienen ante sí una oportunidad escasa y preciosa. Con Kamala Harris tenemos la oportunidad de elegir una presidenta que es a favor de la clase media porque pertenece a la clase media. Ella entiende la urgencia por nuestro cheque de alquiler, pagar nuestros medicamentos y nuestra comida. Ella quiere que se respeten nuestros derechos reproductivos y civiles y quiere encarar a la avaricia corporativa. Y está trabajando de manera incansable para lograr cese de fuego en Gaza y traer a estos rehenes de regreso a nuestro hogar. Con Kamala Harris veo una líder que entiende. Veo una líder con un compromiso real para un mejor futuro para las familias trabajadoras. Y Chicago tenemos que ayudarla a ganar porque nosotros sabemos que Donald Trump vendería este país por un céntimo si es que queda en sus bolsillos y si es que complace sus amiguitos de la bolsa en Wall Street. Y yo, como ustedes, estoy harta de oír cómo este desgraciado piensa de sí mismo que en vez de la mujer patriota que lucha todos y cada uno de sus días para sacar a la gente de los escombros tratando de forjar un mejor estilo de vida para todos. La realidad es que no puedes amar este país, Donald, si solamente luchas por aquellos acaudalados de grandes negocios para poder amar este país, tienes que luchar por su pueblo, por toda la gente, gente trabajadora. Los estadounidenses cotidianos como gente que te atiende en el bar, en el McDonald's, en los bancos, gente que tiene que estar en los trabajos más rudos existentes hoy por hoy. Saben, señores, desde que yo fui elegida, los republicanos me han atacado diciendo que yo debería regresar a servir tragos. Pero déjeme decirle, estoy feliz de hacerlo cualquier día de la semana porque no existe nada de malo y no existe nada de malo. Ganarse la vida trabajando. Imagínense, imagínense tener líderes en la Casa Blanca, líderes que entienden eso, líderes como Kamala y Tim. Pero Chicago, solo por el hecho de que esta elección es fácil para nosotros, no quiere decir que este camino sea fácil. A lo largo de los próximos 78 días tenemos que luchar cada momento, cada instante para forjar historia el 5 de noviembre. Pero no podemos mandar a Kamala y a Tim solos a la Casa Blanca. Todos unidos debemos también elegir mayoritarias democráticas en la Casa Blanca y en el Senado para que podamos luchar contra esa agenda de avaricia existente. Para poder ayudar a aquellos padres que luchan por pagar su alquiler y que cuiden de sus hijos. Señor, si usted es una persona de la tercera edad que ha tenido que regresar a trabajar porque la jubilación no le llega a cubrir los gastos, Kamala es la persona para ti. Si perteneces a una familia migrante que está recién empezando tu historia en los Estados Unidos, Kamala es para ti. Estados Unidos, cuando sales a tocar la puerta a tu vecino, cuando te dedicas a organizar nuestras comunidades y elegimos a Kamala para la presidencia el 5 de noviembre, ese es un fuerte mensaje que toda la gente de esta nación no podrá dejar de oír. Elegimos ese camino y un nuevo día, es un nuevo día para el pueblo y a favor del pueblo. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos.